¿Qué es el cáncer de Cáncer de la Gorda? Aquí en la sierra tenemos ahorita 13 niños en control en el hospital de especialidades. Ahorita tenemos dos casos más que estamos por confirmar. ¿Qué es lo que procede en cuanto se detecta un caso de estos? Cuando alguna unidad detecta que algún niño es sospechoso de cáncer, me notifican de inmediato y yo me comunico a Querétaro. Y la hematóloga o la oncóloga, ellos los revisan casi siempre la misma semana en que se detecta esto para que el diagnóstico sea oportuno. ¿Cuáles son los síntomas que presenta un niño cuando tiene cáncer? Pues los más comunes es sangrado en la nariz o encías, moretones, puntitos rojos en la piel, sudoración excesiva en la noche, que pierden peso, el apetito, que les crece mucho el abdomen, fiebre, pero la fiebre generalmente es cuando no tienen alguna infección, que por más que se les da antibiótico o que no se quejan de nada, la fiebre no cede, dolores de cabeza, generalmente son esos. ¿Cuáles son los cuidados que se les da a estas personas que tienen cáncer, en este caso los niños? Los niños durante el tratamiento se refieren al hospital de especialidades y allá duran casi siempre dos semanas en lo que recibe el tratamiento, más en lo que se recupera. ¿El cáncer se cura, se trata, de qué manera se atiende? En los niños es diferente que en los adultos, generalmente si se detecta a tiempo el cáncer, el 70% es curable, por eso es la importancia de que lo más pronto posible lo detectemos. Muy bien, doctora, le agradecemos la entrevista, ¿algo más que se compartimos? Pues más que nada que recordar a la gente que se acerque a los centros de salud, las personas de ahí están capacitadas por cualquier pregunta que tengan o algo que se acerquen a las unidades. ¿Usted tiene los datos de los municipios, cuántos casos hay en cada uno? Sí, tenemos en Landa y en Arroyo tenemos dos casos, en Pinal tenemos cinco y aquí en Jalpan cuatro. ¿Se han atendido de la mejor manera? Sí, así es. Sí, reciben todo el tratamiento y todo lo cubre el Seguro Popular.